Don Agustín Lara compuso este Chocres sin conocer Madrid, pero lo amaba y lo presentía así. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se endulzan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que transformaras en realidades mis ilusiones. Con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro repisa el prodigio de amar...